Continuamos jóvenes, la tercera parte de nuestro tema de ángulo trigonometro y sistema de medición angular. Como veíamos en el problema 3, habíamos avanzado que A era 3 minutos, B era 3 minutos, por consiguiente A era igual a AB, correcto? Pero nosotros nos están pidiendo, calcule A cubo más B cubo sobre 2A menos B cuadrado por A más B. Aquí está la pregunta, correcto? Exactamente igual, solamente nosotros aquí hacemos la aclaración de que A es igual a B. Y simplemente voy a reemplazar donde vean A, A, voy a colocar B, también? Mira acá entonces, esto es A cubo, este B voy a colocarle el A, sería A cubo, este B es A, 2A menos A, quedaría simplemente un A, A cuadrado, este es A, A más A, 2A, quedaría 2A. Y luego efectúo, arriba sería 2A cubo, ¿está bien? Sí. Acá, A cuadrado por 2A, sería 2 veces A al cubo, ¿de dónde obtengo? Simplemente 1. Respuesta para problema número 3. Problema número 4, por acá joven, sí. Si S y C son los números de grados sexagesimales y centesimales de la medida de un ángulo para los cuales se cumple que S menos 13 sobre 2 es igual a C menos 2 entre 3, y eso es igual a su vez X a la 2X. Me piden calcular el valor de X. A ver, colocamos el dato, esta igualdad, la igualdad, ¿correcto? S menos 3 sobre 2, C menos 2 sobre 3, y multiplicamos en ASPA, sería 3S menos 39, ¿está bien? 2 por C sería 2C, 2 por 2, más por menos, menos 4, ¿correcto? Ahora este 12 lo pasamos al primer miembro, sería menos 12, ¿bien? Menos 39 pasará al segundo como más 39, menos 4 sería 35. De esta manera recordamos, bueno, que nosotros decimos que S es 9N, C es 10N, al reemplazar por 9N, este valor de acá que es 9N, sería 9 por 3, 27N, ¿correcto? Ya lo voy a poner acá para que te recuerdes, 27N, menos este C, ¿cuánto vale? 10N por 2 es 20N. Al desarrollar esto, 27N menos 7N, me da 7N, y 7N sería igual a 35. 7 pasa a dividir, entonces tendré el valor de N que vale 5. Del dato, S menos 13 sobre 2 es igual a X a la 2X, aquí está, ¿correcto? Está el dato. Simplemente voy a reemplazar el valor de S. Fíjate, como S era 9N, aquí está 9N, quiere decir entonces, ¿cuánto vale S? N vale 5, ¿está bien? 5 por 9 sería 45. Ahí está el valor de S. Y ese S lo voy a reemplazar acá, ¿no? A ver, aquí está, sí, S es 9N, aquí está, 9 por 5, ¿correcto? Menos 13 sobre 2, X a la X. 45 menos 13 sería 32, entre 2, 16. 16 es igual a X a la 2X. ¿Qué numerito cumple? Sería entonces que X vale 2, ¿no? 2, valor para X, 2 elevado a la 2 por 2, 4, o sea, 2 a la cuarta, que es 16. X vale 2. Ese sería entonces nuestro valor de X. Problema 5. Calcule la siguiente expresión. Mira, es una fracción. Arriba hay 7 radiales, 14 radiales, 21 radiales, hasta 630 radiales. Debajo tengo 11 grados centesimales más 22 grados centesimales más 33 grados centesimales más 990 grados centesimales. Todo multiplicado por 33 pi sobre 140. ¿Qué hago? Como todos repiten arriba radiales, voy a factorizar. Y son múltiplos de 7. Voy a factorizar 7 radiales, ¿correcto? Abajo todos son múltiplos de 11. 11, 22, 33. Factorizo 11 grados centesimales. ¿Qué me va a quedar entonces? En el primer término, si saco 7 radiales, me queda 1. Si acá saco 7, me quedaría 2. O sea, quiere decir que me queda acá 1. En el otro queda 14, me queda 2. En el otro era 21, me va a quedar 3. Y el último es 630. Entre 7 sería 90. ¿Bien? Ya está. Abajo es factorizado 11 grados centesimales. 11, 22, 33. Si factorizo 11, ¿qué? Me va a quedar 1, 2, 3. De la misma manera. 1, 2, 3. Y el último, que es 990 entre 11, me va a quedar 90. Ya está todo, ¿correcto? Fíjate. Qué maravilla, ¿no? Entonces, esto de acá se va a eliminar, ¿no? Porque son exactamente iguales. Y seguimos factorizando. Observa. Séptima de 140 es 20. Séptima de 7, 1. Onceava de 11 es 1. Onceava de 33 es 3. Y ahora multiplico los que nos quedan, los valores que nos quedan. Observa. Acá sería un radial por 3 pi. Eso me queda entonces 3 pi radianes. ¿Está bien? Uno por 20. Eso es 20. Pero observa que es geno, que no lo he eliminado. Graditos centesimales. Pero tú sabes, ¿no? Que pi radianes ¿cuánto vale? Pi radianes ¿cuánto vale? Eso vale 200 grados centesimales, ¿no? Quiere decir que voy a ponerlo así. 3 multiplicado por 200 grados centesimales entre 20 grados centesimales. De la... De esta manera eliminamos 20G. Acá 20G quedaría 10. 3 por 10 sería 30. Y ese sería entonces el valor de esa expresión. ¿Correcto? Problema 6. Dice ahora mira, escucha. Se crea un nuevo sistema de medición angular cuya unidad equivale a una unidad como si fuera su unidad U. O sea, una U. Es la séptima parte de un ángulo de media vuelta. Simplifique la siguiente expresión. Primero. Primero. Me dice que una unidad de esta unidad vale la séptima parte de media vuelta. Séptima parte de media vuelta. 7, 7 lo paso a multiplicar. Quedaría que 7U es igual a media vuelta. ¿Correcto? Como acá me dan 7U, 7U. Por eso lo he dejado de esta manera. Para no estar haciendo una U, ¿no? ¿Sí? Y entonces, ¿qué recordamos? Media vuelta ¿Cuánto vale? En el sistema sexagesimal vale 180 graditos. Media vuelta, ¿cierto? Y en el sistema centesimal vale 200G. Y en el sistema radial vale pirradiales. ¿Correcto? ¿Sí? Ahora, nos vayamos a la pregunta. Mira, es la misma pregunta. Aquí está, ¿sí? Olvídate de esto, ¿sí? Ahí está la pregunta. Pero fíjate, acá está el 3, este 7 unidades, este 7 unidades, lo voy a convertir a grados sexagesimales. ¿Y cuánto vale? La media vuelta sería 180 grados. 180 graditos. ¿Está bien? Ya tengo arriba graditos. Pero abajo voy a hacerlo en función de grados centesimales. 7U, ¿cuánto vale? Centesimales, 200G. 200G. 25G. Pirradianes, ¿cuánto vale? Pirradianes, vale 200G. 200G. De esa manera, joven, efectuamos. 180 grados entre 3, eso es 60 graditos. 200G entre 8, ¿cuánto es? 20 entre 8, sería 2, ¿correcto? 2 por 8, 16, sobra 4. 40 entre 8, 5. Me queda 25 graditos. ¿Está bien? 200 entre 4, 20 entre 4, 5 con el 0, sería 50G. Arriba, 90 grados. Abajo sería 100 grados centesimales, ¿correcto? ¿Y cuánto sale, joven? 1, ¿no? Profe, ¿y por qué sale 1? Fíjate acá, joven, mira, mira, mira. Si 180 grados es igual a 200G, si yo le saco la mitad, ¿cómo sería? La mitad de esto sería 90, la mitad de esto sería 100. Quiere decir que son iguales. Bueno, por eso me sale 1. Problema 10. Acá nos saltamos un poco, porque el 7, el 8 y el 9, va a quedar para ustedes como tareita. Mira acá. 91 grados, 91 minutos con 91 segundos, es equivalente a decir A2, numeral grados, B2, numeral minutos, y C1, numeral segundos. Calcule A más C sobre B. Mira acá. Acá recordamos nuestras equivalencias. equivalencias. Pues recuerda que un gradito es 60 minutos. Aquí está. Y un minuto es 60 segundos. Acá voy a poner su unidad. 60 segundos, ¿correcto? Mira acá lo que voy a hacer. Este numerito lo voy a poner de esta manera. 91 más. Acá debo colocar 91 minutos. Pero lo estoy colocando como 60 más 31. Ahí están los 91 minutos. Lo voy a poner con este colorcito para que lo veas. Ahí está 91. ¿Está bien? Acá 91 segundos. De la misma manera, 60 segundos más 31 segundos. ¿Correcto? Pero tú sabes la equivalencia. Este 60 minutos hace un gradito. Lo pongo acá. Mira, esto es 60 minutos. Esto es 60 segundos. Sería un minuto. ¿Vale? Un gradito. Pero este gradito con este gradito, a sumarlo, ¿qué hacen? Hacen 92 graditos. ¿Está bien? Ahí está. Y este minuto con este 31 hacen 32 minutos. Ahí está, joven. 32 minutos. Y acá me quedó 31 segundos. Y eso es igual a A, dos, numeral, graditos. B, dos, numeral, minutos. Y C, uno. Haciendo esa comparación, observa, A valdrá 9, B valdrá 3 y C valdrá 3. Y ahora reemplazo. Me piden A más C sobre B. A, ¿cuánto vale? 9. C, ¿cuánto vale? 3 sobre 3. Arriba 12, joven. Abajo 3. Y el resultado es 4. Problema 14. ¿Bien? Problema 14. Dice, los números S y C que expresan las medidas de un ángulo en los sistemas sexagesimal y centesimal, respectivamente, verifican la igualdad. C menos S es igual a X a la cuarta menos X al cuadrado más 1 sobre X cuadrado. Calcule en radiantes la mínima medida de dichos ángulos. ¿Qué estoy haciendo? Mira, del dato que me dan, yo sé que S vale 10N. Por acá lo colocamos, ¿no? Por ahí está ya. 10N. S vale 9N. Y esto lo voy a dividir como si fueran fracciones parciales. Como son fracciones homogéneas, se debe sumar arriba y debe quedar lo mismo. ¿Correcto? X a la cuarta sobre X cuadrado, X cuadrado sobre X cuadrado y 1 sobre X cuadrado. Ordenando o efectuando, acá queda N, X a la cuarta entre X cuadrado es X al cuadrado menos 1, ¿sí? ¿Está bien? Pero voy a ordenarlo. Este lo voy a poner primero. Aquí está. 1 sobre X al cuadrado. Y este sería menos 1. Lo ordené. ¿Está bien? Recuerdo una expresión, o sea, aquellas funciones que tengan esta forma, AX más B sobre X, siempre va a ser mayor o igual que dos veces la raíz cuadrada de AB. ¿Correcto? Eso quiere decir que esto de acá es como si fuera esta expresión. ¿Por qué, profe? No hay A y B. Bien, yo lo voy a colocar. Voy a colocar 1 y ahí está. Quiere decir que A vale 1 y B vale 1. Si A vale 1 y B vale 1, 1 por 1, 1. Quiere decir que sería 2 raíz cuadrada de 1, que simplemente sería 2. O sea, quiere decir que esta expresión, para este caso, será mayor o igual que 2. Mayor que 2. O sea, si hago mi recta numérica, comienzo en 2 y voy hacia arriba. Quiere decir que su mínimo valor sería 2. ¿Correcto? Como este mínimo valor es 2, si a 2 le quito 1, entonces me quedaría simplemente que ese mínimo valor es 1. Pero a mí me están pidiendo el ángulo que verifica en radiales. Si he usado, ¿no? He usado C10, S9. Quiere decir que R vale pi sobre 20 por N. Pero como N vale 1, el resultado será pi sobre 20. Jovencitos, esto sería nuestro problema 14. ¿No? Nos vemos en la próxima clase. Bye.